Y también pasamos por el Parque Nacional, donde otro grupo de indígenas en Vera completa 105 días asentados allí. ¿Qué dicen sobre las reuniones con el gobierno, Nicole? Los líderes indígenas dicen que inició un nuevo año y nada de reuniones con el gobierno nacional para pactar una solución de largo aliento, que implique, por ejemplo, la reubicación en otro departamento o un albergue temporal aquí en Bogotá. Ahora nuevamente dicen que si no se llega a un acuerdo van a salir a protestar y denuncian malas condiciones de vida en el Parque Nacional. Esto es lo que nos recibe en el Parque Nacional. Suciedad, malos olores y bastantes mosquitos. Decenas de familias en Vera viven aquí desde hace más de cuatro meses. Si no, pues no hay de acuerdo bien, pues nosotros por obligatoriamente puede salir en unas marchas. Nosotros esperamos una semana más, que no hay, a otra semana que no hay solución. Nosotros pensarían, van a tomar el toma de Pacífico, van a hacer una protesta. Este miércoles a las dos de la tarde están citados a una nueva reunión con el gobierno. Esperan que no sea aplazada. Con el gobierno todavía no estamos reunidos después cuando ya pasamos de la Navidad. Y entonces ya todavía no nos reunimos y estamos esperando que vengan, que digan, vamos a reunir. Algunos que retornaron el 17 de diciembre, ellos ya otra vez van a volver acá en Bogotá. En las instalaciones hay distintas cocinas. La preparación de los alimentos es otro factor clave si se habla de la desnutrición y las infecciones que a veces adquieren los niños. Acá en Parque Nacional se apretan mucha enfermedad, vómitos, tiarrea, dolor de cabeza, dolor de estómago. Alimentación no estamos demostrando y estamos aguantando la comunidad indígena. Estamos en el riesgo para rebuscar de alimentación. Entonces nosotros necesitamos más urgente de manera una reunión. En cuanto a las habitaciones, la cosa no cambia mucho. Hay cambuches incluso en las escaleras del parque. La ropa está por todos lados. Según los indígenas, el frío y la humedad en ocasiones no los deja descansar. Nosotros estamos durmiendo en la tierra, no tengo mi cochoneta, no tengo nada. Solamente el gobierno no está nada a la ayuda. Es la segunda ocasión que el Parque Nacional es tomado por la comunidad indígena bajo el argumento del incumplimiento de algunos acuerdos pactados en años anteriores con el gobierno. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV.